Mientras tanto, si aún no está buscando solución, la compañía Valero, la dueña de la refinería, a veces está cambiando su forma de trabajo. Nosotros estamos en el aspecto laboral, no lo voy a repetir, no estamos en el aspecto económico, pero también en el aspecto económico hay un aspecto político que ya nos atiende. Este es un desastre en Aruba, por el motivo de la decisión de la compañía. Me refiero a los dos últimos reportes de Fitch y Rea y Standard & Poor's. Los dos últimos, el highlight es el punto. Y me refiero a dónde. Pero, unlike during the last refinery shutdown 2009-2010, the growth of the hospitality industry, turismo, and the implementation of multi-year infrastructure stimulus program, of about 37% of the GDP would be cushioned, would cushion the impact of the domestic demand. Tenefica turismo, e crescimiento de turismo. Standard & Poor's, y Fitch, todo está riferiendo a ti. Y, e inversión en que el gobierno está haciendo cabal, se está de luna pasando. Lo absorba e perdida de entrada de refinería. Nosotros sabíamos que el gobierno sabíamos que el Standard & Poor's y Fitch, no hay que evaluar todo el respeto, todo el costo, todo el depósito, todo el papel, todo el esquina, todo el computador, no hay que tener información, no hay que tener información. No hay que tener información, no hay que tener información. También, no hay que tener información, hay que tener situaciones que nos compensan. El gobierno anunció más proyectos. No solamente se danificar que el Estado de la Refrinería, no hay que tener información, sino que hay que tener información, otro trabajo con la refinería, pero trabajo, y que la economía de Arruba, es una de las cosas difíciles, pero otra de las cosas que no hay que tener información. Y la que me referí a Arruba, es que no hay que tener información en memoria. Ahora, en 1985, refinería a CERA, en verdad, el impacto está grande. Menos grande que en 1953, ahora la automatización del agua, en todo lugar. Pues hay tiempo, hay que tener una cantidad de miles de gente abandonando eso. En 86 también hay una cantidad de gente abandonando eso. Vaya fue, especialmente el experto en la más alta. Pues eso, la refinería a CERA. Ahora aquí, nos ha pasado el cierre de 2009, economía a carguer, sector privado, comercio, y inversión a carguer. Están de la impuesta, visto lo que sucedió últimamente. Y ahora aquí, con inversión nueva, tiene que suceder. Algunas semanas pasadas, me referí extensamente a la inversión de energía alternativa. Por eso, nos vamos acostumbrar, buscar otro sector para expandir nuestra economía. No hay una cantidad tan grande, no hay turismo, no hay petróleo. Pero en vez de buscar un, nos tenemos que buscar diez chiquitos. Y en el sector de energía alternativa, no hay. Para ser energía alternativa, como industria, es importante. No solamente para reemplazar el petróleo, y asegurar energía y agua, no prensa pagable para los pueblos. Esto es nuestra meta principal. Y eso es lo que está haciendo. Y eso es lo que nos sigue haciendo. La cultura es molina, el viento, la cultura es energía solar. Pero cuando dice, está un sector nuevo, que puede crear un grupo, de manera de hacerse de otro país, para nuestros expertos, para nos generar un estudio alto, para nos generar, que se interviene, o que lo por bien se interviene, donde es posible, si es más largo y hay aquí.